Soy tu compañera de... Perdón, una disculpa. Compañera... No, soy tu compañera, soy... Soy tu compañera... ¡Páñerate! 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 No, nada, nada... ¿Qué vas a comer? Una pizza Oh, la madre ya se apagó ¿Están al final del video? ¿Por qué hice la historia? Es que el puto viejo Bueno, ni es viejo arte Está bien, la barba se ve chida Pero hasta gente chida, güey Pues ya la traes como ¿Sabes qué es? ¿Si le das una idea? A cabrón ¿Qué? Está, no dejen conducir a los niños de kinder Conductor designado Eh, pues, ¿a qué hora los curridos tumbados? Puta madre, viene la 98 ¿Qué vas a comer? Dijiste Es cierto Vamos a comer la polla del Pedro Ah, qué chingada Ah, la de Pedro no aguanta No me sirve No Puta madre, cuélgale Dile que... No 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 Nada, nada No No No, la madre ya se apagó Bueno Es una madre, ¿ven? ¿Qué velocidad metió ahí muchacho? La primera ¿La primera? ¿Y para estacionar cuál se necesita? ¿No es con la cuarta? La quinta ¿Quién lo enseñó a manejar? ¿Eh? ¿Quién lo enseñó a manejar? Un perro ¿Quién lo enseñó a manejar? Un perro ¿Un perro? No me enseñé solo, puro tutorial ¿Qué? ¿Cómo se lo hizo aquí? Pues después de una larga travesía de ir a Guanajuato por una pizza ¿Ya le chingaste el rim, perro, y es? ¿Te lo pasé no bien o qué? No, va a tener que comprar un juego, güey Acá lo empujamos ¿Ya la perdiste? Voy a Bar Simpson Bar Simpson Estoy feo, pero si me ligo dos que tres morritas Mames, mándame los mensajes acá Pero, güey, ya no vas a comprar esas niñas en la plaza Mira, te vas a ver bien chiquito, yo no tengo Uno setenta Que, mira, ahí estaba foqueando atrás de nosotras Mira, niño, se está agarrando ahí abajo, mira Pues hoy me levanté en la madrugada Va a bajar a ver mi coche Y resulta que se lo andaban robando Vamos a, pues, desenmascarar al ladrón que se quiere robar el coche Pueden ver, ahí están las lacras de la suciedad robándose los coches Eh, señor, ¿por qué se quiere llevar mi coche? Marca la patrulla Marca la patrulla Se metió un cabrón, Jonathan, se metió un cabrón O te bajas, mijo O le hablan 900 Espérame, cabrón ¡Chinga, tu puta! Es que parece que tú tenías una palanca de dos No, tengo puro play ¿Tienes dos? Tengo dos palancas de play ¿Pero podemos poder a ver quién recita más en la escritura? Ah, pues, sí Pero la voy a sacar para que lo traiga más Sí, bueno Pásame la contraseña, ¿puedes pudrirme? Ahorita que entremos, ¿y la novia, bando? No, no existe, güey ¿No tienes novia? No Yo tampoco No, pues nada Vamos ahorita a la casa del panita Jonathan, nada más que te voy así Porque está lloviendo A ver si no me mojo Guardaré un teléfono porque hay unos cholos Antes del Antes del Antes del Aquí con mi compa Jonathan No te ves por negro ¿No tú? No, pero Lobando tampoco Estamos negros Aquí está, ahora sí De prevención A tan salida Ah, prevención ante el COVID Aquí estamos Después de haber convencido a Pedro De una ola ¿Por qué nos vamos a llevar a Chile? Bueno, nos vamos a llevar al Gary en Chile ¿Dónde está? No, ya no subo videos en YouTube Pero tengo planeado hacer algo Un proyectillo Más bromas, güey Como el projectillo Aquí en el Fórmula 1 Eh, Gary, ¿quién es? Mira, después de 30 años Gary, este por acá ¿Por qué no te ves? ¿Quieto? Mira, me toca Ahí está, mira Gary Valdi Gary Valdi Después de 30 años Volvió a salir con nosotros Obando, acércate La presentación Acércate a mi obando Pásale, pásale Está obando, eh El borracho del grupo Y ahí está Pedro Que es el impuntual Sí, sí, sí Tengo una caña Pero no una caña Gracias Ya, güey No, porque No, porque No, porque Es manchado, güey ¿Ha sido o no ha sido? Mira, güey No sé si no te llevo ¿Eh? No sé si no te llevo A ver A ver Ya no manejo igual De culero que la otra vez No, güey ¿A poco salieron Sin nosotros, culeros? ¿Cómo trabajas? La otra vez venimos Nosotros, güey Pichas Sí, güey Esta vez dijiste Que fue La perra La perra Sí, güey Fue una la peria, culeros No, que Ni siquiera confirmaron Pichas mierdas Pichas culos No confirmaron Porque yo creí Que andaban mamando Tú fuiste también Yo, güey Tú también fuiste El pinche perro traicionero Tú fuiste también, Pedro No, güey Esa noche Fuimos a cenar tacos Con ese güey Después de que venimos Pichas perro culo Ya, no El que no te quiso decir No, güey No, güey No, me bajo Eso me Me bajo ya No, güey No, güey No, güey No, no, no Qué pasó Muchacho Ya vas a salir Buenas noches No, no No, no No, mujeres no Buenas noches No, así No, no ¡Suscríbete al canal!